Vamos a viajar a Haití con la información porque la situación sigue muy convulsionada. Recordemos que no hay un gobierno. Por estas horas sí va a asumir un consejo directivo para hacer las veces de gobierno mientras se tratará de encarrilar la situación. Las calles están tomadas, sobre todo las calles de Puerto Príncipe, su capital, están tomadas definitivamente por las bandas. Disparos permanentemente. En este caso, una vez más cerca del Palacio Nacional. Y esto es un día antes de que se lleve a cabo la ceremonia para instalar este consejo de transición, este consejo directivo presidencial que ha estado estancado desde hace semanas. Esta ceremonia se va a llevar a cabo hoy, finalmente, en la oficina del primer ministro que está en las afueras de la ciudad, no en el Palacio Nacional del Centro, porque ahí la situación está muy, muy candente. Esto lo dijo la oficina del primer ministro saliente, Ariel Henry, que recordemos que no pudo regresar al país. El Palacio Nacional fue objeto de repetidos disparos por parte de bandas armadas en los últimos días. Y la violencia ha desplazado a los vendedores de alimentos que han optado por vender sus productos en un mercado callejero improvisado. Hoy, entonces, se produce la asunción de este consejo de transición presidencial en Haití. Y a partir de esto, se espera que por lo menos cese un poco la violencia que se vive en las calles de Puerto Príncipe. ¡Gracias!